Hola chicos, estudiantes del Liceo Lunita de Chía, espero que estén muy bien, vamos a ver un tema importante de la gramática, las preposiciones, ya vimos los adjetivos y vimos los adverbios, ahora vamos con las preposiciones, ¿qué son las preposiciones? son palabras invariables que o relacionan unas palabras con otras dentro de una misma oración, las preposiciones son, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía las preposiciones son palabras muy importantes dentro de la oración, ya que sin ellas no tiene sentido, por ejemplo, mi prima Sofía va al colegio su madre, esta oración no tiene sentido, pero si la cambiamos con la preposición con, ya tiene sentido, mi prima Sofía va al colegio con su madre, veamos otro ejemplo, mi madre va al trabajo coche, vemos que no tiene sentido esta oración, pero si la cambiamos con la preposición en, ya cambia o ya tiene sentido esta oración, mi madre va al trabajo en coche, ¿qué significa cada preposición? vamos a ver, A, indica movimiento hacia algo, me levanto de la cama a las 8 de la mañana, entonces el movimiento, ¿qué hace levantarse a las 8 de la mañana? ante, delante de, ante usted le entrego el dinero a Juan, o sea que le está entregando dinero delante de otra persona, bajo, debajo de, los tenis están bajo la cama, cabe, esta palabra significa junto a, mi madre está, cabe la heladería, o sea cerca de la heladería, con, expresa compañía, Lucía se divierte con sus muñecas, Juan hace la tarea con su hermano, entonces haciendo compañía, contra, expresa oposición, Barcelona contra el Real Madrid, Madrid, entonces está jugando un equipo, versus el otro equipo, o se enfrenta a otro equipo, D, indica origen, de dónde sale, de dónde nace una oración, o de dónde viene una persona, soy de Colombia, o sea que mi origen es de Colombia, desde, indica comienzo, o distancia, no te había visto, no te había visto, desde el año pasado, entonces la distancia que hay, es del año pasado, hasta ahorita, durante, indica un periodo de tiempo, me adelantaré durante las vacaciones, me adelantaré durante las vacaciones, o sea el periodo de tiempo, es las vacaciones, que se va a adelantar la niña, en, indica estado de reposo, ya sea en un lugar, o en un momento, el cuaderno, está en la mesa, la zanahoria, está en, en la nevera, el carro, está en el garaje, o sea que está en reposo, los sustantivos que nosotros nombramos, entre, indica que hay algo, que algo se encuentra, en medio de dos cosas, la primera, la primera guerra mundial, ocurrió, entre, entre 1914, y 1918, o sea, durante este periodo, ocurrió, la guerra mundial, Asia, indica dirección, iremos hacia la, hacia la victoria, entonces, está indicando, la dirección, o sea que vamos, que vamos a la victoria, que vamos a ganar, hasta, expresa, expresa, que un tiempo, o espacio, ha finalizado, las personas comieron, hasta que, se saciaron, o sea, comieron, hasta, hasta no, poder más, mediante, periodo de tiempo, también, igual que durante, vivió, en Madrid, durante 10 años, o sea, que la persona, vivió, 10 años, en Madrid, para, expresa destino, tiempo, o finalidad, de una acción, Luisa, compró un regalo, para Elizabeth, o sea, que la finalidad, del regalo, era, dárselo, a Elizabeth, por, expresa, una causa, un lugar, un modo, una periodicidad, un medio, un precio, ejemplo, estaremos, junto a Marcelo, por el otoño, aquí, nos está indicando, una periodicidad, los precios, están, por debajo, del acostumbrado, aquí, nos está indicando, un precio, según, señala, que una cosa, se encuentra, en conformidad, con otra, según, dicen, seguirá lloviendo, según, dice, él vendrá, mañana, sin, indica, falta de algo, una casa, sin niños, es una casa, triste, este, so, significa, bajo, bueno, otra palabra, que significa, bajo, so, pretexto, de estudiar, más, regresó, al salón, para estar, con su, novia, castigada, entonces, bajo el pretexto, de estudiar, más, regresó, al salón, para estar, con su, novia, castigada, esa palabra, significa, so, ahí, lo cambié, por, bajo, bajo el pretexto, de estudiar, más, regresó, al salón, para estudiar, con su, novia, castigada, sobre, señala, que algo, está, por encima, de otra, de otra cosa, el libro, está, sobre el escritorio, tras, indica, detrás, Luis, Luis, fue corriendo, tras el autobús, entonces, aquí, nos está indicando, que, que está detrás, del autobús, B, versus, equivale, a frente, o contra, que es lo mismo, que lo que vimos, o sea, de la preposición, contra, Colombia, versus, Alemania, vía, pasando, por, pasando, por, utilizando, el medio, que se, que se, indica, voló, hasta Australia, vía, aquí, nos está explicando, pasando, por, Londres, entonces, voló, hasta Australia, vía, Londres, listo, hemos terminado, con las preposiciones, entonces, vamos a tomar apuntes, luego, realizamos la guía, y posteriormente, la oración, recuerde, que las preposiciones, son muy importantes, para la oración, ya que con ellas, el significado, tiene un sentido, muchas gracias, hola, hola, vamos con, la guía, de preposición, ya vimos el tema, lo que son las preposiciones, y nos vamos, con la guía, entonces, nos dice el objetivo, entender, que son, las preposiciones, que son, y cuáles son, las preposiciones, entonces, localizan, en una sopa de letras, las siguientes palabras, bueno, aquí ya tenía adelantado, nos dice, hacia, y lo tenemos, acá, bueno, aquí se me fue un pedazo, hacia, mediante, seguimos con, sobre, hacemos con otro color, voy a utilizar la regla, para que quede bonito, sobre, 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 desde, 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 lo tenemos acá, desde hasta hasta sin aquí está sin cabe aquí está cabe aquí está y así vamos a conseguir las otras que faltan ahora vamos dice observa la ilustración y completa las frases entonces nos dicen bueno todas estas palabras son preposiciones yo lo que ya hemos dicho en el video tutorial dicen la cama la mesilla y la pared entonces la cama entonces la pared y la mesilla está entre la mesilla y la pared entre la mesilla y la pared el teléfono está sobre sobre la mesilla sobre la mesilla la lámpara está debajo del techo en todas preposiciones carla va hacia la puerta el cuadro está encima de la cama la colcha la colcha la colcha con lunares está en la cama la alfombra la alfombra bueno aquí es de lana porque falta un pedazo la alfombra de lana es confortable para el invierno todo eso recuerden que son preposiciones carna carla no se acuesta antes de las diez aquí faltó aquí de listos bueno entonces vamos a ver con las siguientes preguntas selecciona la respuesta correcta en la oración para hoy en la tarde hoy es un adverbio entonces eso significa que es síntoma adverbial la respuesta es la B recuerda que vimos lo de adverbios entonces hoy es un adverbio es un síntoma síntoma adverbial la oración para comprar un auto comprar es un verbo eso significa que es síntoma verbal la oración murió de cáncer la preposición significa una causa causa entonces porque murió entonces sería esta preposición de esta significa causa que murió de cáncer en la oración el vaso de vidrio la preposición significa de propiedad no es de causa tampoco es de materia eso es lo que se acuerda que lo que vimos en preposiciones materia o sea como es el vaso entonces el vaso de vidrio es materia entonces dice profundizamos la preposición es un tipo de palabra invariable es decir que nunca varía por admitir una flexión como si los verbos como si los verbos por ejemplo que terminan en er ir o ar están en infinito pero ando yendo si están si están en gerundio vean el siguiente texto para completar las actividades entonces nos dan el texto de Juan Ramón Jiménez el loco vestido de luto con mi barba nazarena y mi breve y mi breve sombrero negro debo cobrar un extraño aspecto cabalgando en la blandura gris de platero cuando yendo a las viñas cruzo las últimas calles blancas de cal con sol los chiquillos los chiquillos gitanos aceitosos y peludos fuera de los árapos verdes rojos y amarillos las tensas barrigas tostadas corren detrás de nosotros chillando largamente el loco el loco el loco delante delante está el campo ya verde frente al cielo inmenso y puro de un incendiado añil mis ojos tan lejos de mis oídos se abren noblemente recibiendo en su calma esa placidez sin nombre esa serenidad amamiosa y divina que vive en el sinfín del horizonte y quedan allá lejos por las altas eras unos agudos gritos velados finalmente entrecortados jadeantes aburridos el loco el loco platero y yo Juan Ramón Jiménez adaptación bueno primero que tal vamos a escribir aquí la biografía de Juan Ramón Jiménez nació en Moguer bueno aquí en mayúscula Moguer 1889 1889 1958 1958 1958 1958 fue poeta español fue poeta español poeta español poeta español poeta español poeta español ganó el premio de literatura el premio de literatura de literatura de literatura 1956 1956 1956 por el conjunto de obra platero y yo por el conjunto de la obra platero recuerden que las mayúsculas que los nombres de libros van en mayúscula y yo listo aquí tenemos nos dice aquí entonces la pregunta identifica todas las preposiciones y locuciones preposición preposicionales que se encuentran en el anterior texto y relacionalas a continuación no es necesario que relacione las que se repiten luego busca en el diccionario el significado de las preposiciones y cópialas a continuación según el contexto eso lo va a hacer cada uno cuáles son las preposiciones que encuentran en el texto aquí dice interpreta el significado que se pueda rescatar del uso de la preposición de o de la preposición B o A según su contexto en las siguientes construcciones entonces que significa porque hay preposiciones la preposición de como ya habíamos dicho en el tutorial puede significar varios puede tener varios significados y la A también la mesa de madera ahí está refiriendo la materia el muchacho de Buenos Aires Buenos Aires está relacionando un lugar un lugar lo trae a cuestas un lugar también porque lo trae a este lugar lugar está enfermo de varicela es una causa un lugar vete al everno un lugar vete al everno tiempo tráeme las llaves del carro aquí tenemos aquí en esta parte aquí donde dice propiedad entonces es propiedad trae las llaves del carro la propiedad del carro entonces aquí es propiedad papas a la francesa modo o sea las papas son de hechas o es un modo la francesa la caneca de pintura contenido lo que tiene contenido es diferente la caneca de plástico porque ese es el material pero la caneca de pintura es contenido la quiero a morir esto puede ser de modo de ese modo lo quieren la habitación de papá y mamá este es de propiedad o sea es la habitación de los papás listo hemos terminado con esta guía recuerden hacer el punto donde de la lectura esta guía bien decorado y bien realizado esta guía muchas gracias de la prensa los no no de la